William Dávila, diputado de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, denunció que la crisis diplomática entre Venezuela y España afecta principalmente a los convenios económicos bilaterales. Para Dávila, las acusaciones mutuas entre Caracas y Madrid perjudican la inversión extranjera. Tomó como ejemplo el retraso de los procesos de desarrollo petrolíferos en el país por parte de la multinacional española Repsol. ¿Cómo queda todo eso? El gobierno venezolano no ve esa realidad. Tanto hablamos nosotros, que tenemos las reservas probadas más grandes del mundo, que estamos desarrollando la faja petrolífera de la Orinoco, pero no se le dice al pueblo venezolano que la faja petrolífera de la Orinoco depende mucho de empresas transnacionales que allí funcionan. Uno de esos es la Repsol. Dávila calificó de inaudito e incomprensible la decisión de la Asamblea Nacional de elegir a los diputados al parlatino a su juicio en la medida alerta o altera códigos internacionales aduaneros, electoral, derechos humanos e intercambio de bienes y productos.